Mi amor de tu vida, de tus cosas de tu vida Y tu carta me llegó, a calmar toda mi dicha Mi carta decía que alegre vivía, también escribía Que lo lamentaba, que no te esperaba, que no volvería Que otro amor tenía, y ya no me amaba En su momento dijiste, que amargas esta partida Me voy con el alma herida, pero mi amor no te pierdo Te escribía mi concepto, porque escritora de mi vida La carta decía que alegre vivía, también escribía Que lo lamentaba, que no te esperaba, que no volvería Que otro amor tenía, y ya no me amaba Que el amor de tu vida, se lo mejor Y ya no me amaba De las manos es ingrata Dice que quiere volver Porque su amor ya se falta La carta le dice que había fracasado Que solo a su lado encontró su amor Pero no me afloje jamás importado Aunque yo diga la repito Perdón Perdón